Hola, me acuerdo que hace como dos años vi que una amiga posteó en Instagram uno de esos banners que decía dejemos de glorificar estar siempre en chinga y me causó mucha gracia, me acuerdo perfecto que en ese momento estaba yo siempre en chinga y que me checó muy bien, o sea lo abrí y fue esas veces que pum, el mensaje ahí está como una indirecta, muy directa hacia uno mismo entonces me acuerdo que lo pensé y dije que loco que toda la gente que me topo últimamente y últimamente desde hace ya muchos años, desde la vida adulta, siempre dicen que tan ocupados, que tan cansados y que tanto ya no pueden con la vida y que tanto les urge que sea el fin de semana el puente o las vacaciones o el final del proyecto o un algo en donde van a poder tener un momento como para respirar, como para exhalar como podría decirlo yo de alguna manera un poco más metafórica y he estado explorando mucho este rollo de no estar ocupada todo el tiempo porque les voy a ser honesta en mi punto de vista hay dos tipos de personas en este planeta los que les cuesta trabajo estar haciendo las cosas y a los que nos cuesta trabajo no estar haciendo demasiado yo soy de esta segunda categoría, o sea desde que tengo uso de razón me siento culpable si estoy tirando la flojera no solo culpable, no sé tirar la flojera, entonces por ejemplo un domingo que no tengo nada que hacer nada que hacer, me invento un proyecto, ah ya sé voy a ver 18 documentales sobre la salud ah ya sé voy a reordenar todo este closet, voy a hacer unas recetas súper complicadas que había visto en redes sociales y así y así y así y no termino nunca, entonces nunca tengo estos momentos de, no quiero decir de flojera porque no es flojera como con esa connotación negativa pero como esos momentos de tranquilidad de no estar haciendo y haciendo y haciendo ¿no? y también vivimos en una sociedad que le echa muchísimas flores al siempre estar ocupado como que nosotros somos la gente productiva, somos la generación de lograr y lograr y además de, por ejemplo en el caso de muchas mujeres, de ser mamás hay que hacer ejercicio y hay que cocinar porque hay que darle de comer súper saludable a toda la familia más aparte verte súper fashion, más aparte tener tiempo con tus amigas más aparte tienes que leer un montón, más no, bueno no te vas a perder una serie más aparte tienes que salir a divertirte, más aparte te tienes que ver guapísima, etcétera, etcétera y entonces terminamos como estando muy agobiadas y cuando me preguntan, porque si me preguntan muchísimo sobre temas de ansiedad y ataques de pánico porque he hablado sobre eso en el pasado me preguntan, ok, ¿cómo puedes sobrevivir o cómo puedes lidiar o cómo puedes salir adelante con temas de ansiedad? y siempre les digo, tomando un descanso, como que no dejando que agobiarme demasiado como que todas esas labores y todas esas cosas que tengo que hacer que me sofoquen porque sí pasa así, ¿no? es bien raro porque cuando estás ocupado y cuando estás haciendo cosas y te vas pensando como que respiras muy de aquí, así, como que muy bajito y entonces te vas preocupando por cosas que la verdad son tontas tipo, se me van a hacer cinco minutos tarde, no voy a, me quedé dormida a la mitad de la película o sea, son cosas como muy tontas pero que te van como agobiando, agobiando, agobiando y en mi experiencia todas esas cosas van sumando como un punto cero cinco de ansiedad, ¿no? que termina siendo una cosita, una cosita, una cosita de preocupación, de preocupación, preocupación pero te haces la cool y entonces eventualmente explota y entonces te puede dar un ataque de pánico o te enfermas, muchas veces el cuerpo como que te exige un break y te dice ah, sí, pues gripa para que te tires a la cama o no sé, te dan unos cólicos de menstruales fuertísimos que te tumban o te deprimes o algo te pasa entonces estaba pensando como estructurar este video porque de repente como estoy de vacaciones estoy muy relajada y no estoy teniendo todas estas estructuras pero lo que les quería decir era eso, ¿no? como que es importante sí lograr cosas pero también no siempre exigirnos demasiado, ¿no? como que encontrar ese equilibrio entre el logro y el no hay bronca y entonces logras tantito y entonces te relajas tantito y entonces logras tantito y entonces te relajas tantito ni muy jalado para un lado que te vuelves así la persona más overachiever del planeta pero tampoco muy relajado que de verdad cumpliste 45 y resulta que no hiciste nada de tu vida por estar tirado en una maca viendo series entonces creo que es muy importante ese equilibrio y está en diferentes lugares para todos nosotros hay gente que a través de terapia es que lo logra hay gente que necesita como agendarse las relajaciones y las actividades y creo que eso también se vale de que ah, estos días voy a hacer ejercicio, este día no y ponen no hay gente que lo hace a través de la meditación o de las prácticas espirituales que es una forma que a mí me gusta como recordarme pero incluso hay gente que usa su ansiedad como un medidor de ya me estoy pasando y para ustedes es este video, principalmente para ustedes porque yo sé que muchas y muchos me siguen buscando ese tipo de información para mí, mi ansiedad es un excelente medidor cuando de repente ya me empiezo a sentir como que estoy durmiendo con la mandíbula muy apretada o que tengo los hombros muy arriba o que estoy respirando muy bajito sé que me estoy, como que le estoy tocando la puerta al irme a la goma entonces ahí es donde hay que respirar, hay que tomarse un día libre hay que no ir al gimnasio tal vez ese día o hay que hacer una práctica espiritual o hay que platicar con amigos o hay que ser más gentiles con nosotros mismos y eso era lo que les quería decir así que... eso está adiós y gracias